Muy buenas noches a todos los presentes, muy buenas noches a todos. Si no hubiera llovido no hubiéramos empezado tan tarde, que estaban secando las cosas. Bueno señores, a disfrutar, es que estamos un poquito. Silencio, la vida me ha puesto la espalda y yo pido silencio. Y que te hagas un instante, te sientas y guardas y yo, por eso quiero confesar. Que mi alma, me echa de menos y confiesa que pierde la calma. Si mal no recuerdo, dijiste que tú me amabas, pero no supiste mentir. Que tú decías que me querías, que tú decías que me soñabas, todo era mentira. Que tú decías que me quiera y que me quiera y que me quiera. Que con mi nariz vas a querer, que nadie, a nadie, a nadie. Que con mi a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Silencio.